La cantante de 17 años sorprendió a Alicia Keys al mostrarle un video donde canta una de sus canciones con apenas 12 años de edad y totalmente diferente a como la conocemos ahora. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Billie Eilish es uno de los nombres del 2019 escritos en mayúsculas. La cantante se ha llevado todos los reconocimientos posibles, ha actuado en los mejores festivales y estadios del mundo, ha conseguido récords de visualizaciones y streaming y por si fuera poco está nominada a 6 categorías en los Grammy. Pero antes de ser famosa, Billie tuvo un pasado y podemos verlo gracias a este video en el que sale cantando una canción de Alicia Keys cuando era apenas una niña. Y está irreconocible. Billie Eilish está triunfando en el mundo de la música con tan solo 17 años, pero además lo ha hecho sin caer en la estrategia de cosificar su cuerpo. La artista se siente muy orgullosa de no exponer su cuerpo como mercancía y haber conseguido un estilo propio. La cantante es reconocida por llevar siempre sudaderas extra grandes, pantalones anchos, gorros y gafas de sol, además del pelo teñido de diversos colores. Toda una muestra de rebeldía en una época en la que parece que cuanta más carne se enseña, más likes consiguen. Un caso que no tiene nada que ver con Billie. Pero hubo una época en el pasado en que Billie Eilish no era así. La artista era una joven como cualquier otra, con su melena rubia natural y camisetas de manga corta. Y ahora hemos podido verla así, tal cual como era antes de la fama, gracias a un video rescatado del pasado. El video se mostró en el programa de James Corden, mientras Alicia Keys hacía una entrevista a Billie Eilish. La que será la presentadora de los Grammy 2020 quedó alucinada al ver a la joven artista interpretando uno de sus mayores éxitos al piano, Falling. No obstante, y a pesar del talento que Billie Eilish derrucha en ese video donde canta y toca el piano, lo más llamativo ha sido su aspecto físico, que no tiene nada que ver con lo que luce en la actualidad. Parece otra, o si no, mírenlo ustedes mismos. Pero bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Será que sí ha cambiado bastante Billie a comparación de cómo lucía a los 12 años a cómo lucía ahora? ¿Ustedes qué creen? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios o en mi cuenta de Instagram, arroba-jonytorres. Y entérate de muchas más noticias entrando a nuestro perfil. Y por supuesto, suscríbete a este canal, porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral. ¡Suscríbete al canal!